Verso 3 Los de Moisés Moreno también le decían muy Amigo como hay muy pocos, hoy padre que fue el señor Su esposa también sus hijos Lo traen en el corazón Si te nos adelantaste, tu espíritu sigue aquí Tus recuerdos que dejaste cuando todo fue feliz Te siguen llorando tanto Imposible resistir Hay en tus ojos la luz La canción que le gustaba Me está esperando María Él le cantaba a su amada Canciones que le pedía Al conjunto que tocara Era un hombre muy alegre Dejó muchas amistades Perder a Moisés Moreno Fue perder algo muy grande Los músicos se preguntan ¿Dónde estás? Para cantarte Sabemos que allá en el cielo Descansando estás con Dios Con tu alegría Con tu alegría de siempre Pues somos uno a viadón En vida no estás presente Pero si en su corazón Se escucha un canto Se escucha un canto en el viento Todos dicen en Moisés El canto es pa' su familia Y sus amigos también Para que en sus corazones Por siempre lleven a Él Por siempre lleven a Él